El gobierno ha despilfarrado los recursos y quiere negarlo, no acepta de que se han despilfarrado más de 250 mil millones de dólares durante 15 años, en el que precisamente el actual presidente era ministro de Hacienda. En ese sentido, hay que preguntar, y es lo que faltó que nos diga el presidente, qué va a hacer con las empresas que prácticamente han tenido una inversión millonaria, como la planta separadora de gas en Yacuiba, como la planta industrializadora de Urea, San Buenaventura, que era una planta azucarera donde no hay caña de azúcar para sembrar, y por supuesto, papel bol, cartón bol, y algunas otras empresas como Kipus, que prácticamente son totalmente deficitarias. ¿Y qué se va a hacer con esa inversión? ¿Cómo se va a reconvertir? El discurso es muy simple, el discurso es mentir, el discurso es decirle a los bolivianos que estamos bien porque vamos a sustituir las importaciones, pero para tener una economía estable se tiene que nivelar la balanza de pago y eso es con exportación. ¿Dónde está la solución en nuestro criterio? La solución, por supuesto, está con la planta de litio, pero que a largo plazo recién vamos a conocer esa inversión, y la otra es Portobush, el Mutum. Y está la solución en las manos del gobierno, pero hasta mientras ¿qué hacemos? Vamos a seguir raspando la olla como lo que sucede con la ley del oro, para que circunstancialmente haya liquidez y dólares disponibles para pagar las importaciones del país. Esas solamente son medidas paliativas que no tienen que ver con una real política económica que el país debe enfrentar. El gobierno sigue mintiendo, el presidente sigue negando la realidad, y lo que queremos son cosas concretas, y lo concreto es que debemos exportar. Gracias. 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 Gracias.